Buenas tardes, muchísimas gracias. Mira, yo me voy a sentar aquí porque así estoy mucho más cerquita de la gente para cantar esta canción de cierre, de esta hermosa gala, donde tanta gente ha ayudado, donde si no nos sensibilizamos un poquito por este tema, de ayudarnos, ¿verdad? De estar en contactos, de saber que la gente del Sahara son nuestros hermanos. Me emociono de sentir que este tipo de eventos tendrían que ser muchísimos más, muchos más. Así que yo doy las gracias a la Asociación de Amigos del Saharao, de Talavera y de Comarca, a BN, que siempre nos invita tan gentilmente y que dentro de nuestras agendas, cuando podemos, accedemos, sin más para ayudar, para dar una mano. Y yo creo que aquí lo que hay son un montón de corazoncitos en cada silla, ¿no? Más allá de ver a nuestros amigos bailar, a nuestros amigos cantar, lo que nos mueve en todo esto es nuestro dinero. Lo que nos mueve es el corazón. Entonces, si no ponemos eso aquí, en la mano, señores, no tenemos humanidad. No hay mundo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, no sé qué pasa. No será tan simple, como pensaba, como abrir el canto y sacar el alma una cuchillada de amor. Luna, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, no por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. Hablo de cambiar, por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los pertenitres al grande, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. de un mismo lado y miré tranquilo en el espacio y me darás algo y te daré tanto algo que me alivia un poco más yo vengo a ofrecer mi corazón yo vengo a ofrecer mi corazón yo vengo a ofrecer mi corazón